Solo por Mega Son las 3 y cuarto de la mañana Estoy haciendo una ronda en la casa del tipo del desgraciado que violó a mi sobrino Describo esta situación que estoy haciendo como parte de lo que la justicia tendría que estar haciendo Cada noche que puede, Sebastián vigila la casa de Christopher Villarroel, el supuesto violador de su sobrino Sigue avanzando la hora y yo estoy dispuesto a quedarme toda la noche Vení mañana, pasado, todos los días porque hay un pedófilo aquí en Chile Delante, al lado suyo, atrás suyo, usted no, ninguno de ustedes puede saber Pero anda suelto y es muy peligroso Tiene miedo de que se escape antes de que la carpeta llegue a manos del fiscal de Puente Alto Y que no pueda ser siquiera formalizado por el delito Efectivamente, Christopher hace su vida como si nada Sale temprano de su casa y va a la universidad todos los días Pero la familia de la víctima no le pierde los pasos ¿Cómo? ¿Todo estás con esto, Fabiando? No tenemos que hacer las cosas de tiempo, si yo estoy después de allá Es que pauremos contigo, no es con el decano Pero dale, mira, abre Vamos Adelante, po ¿Le contamos al decano? Ah, ¿tú crees que no le voy a contar? Contémosle los frascos, contémosle Ya, no, 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 no Ah, igual el problema es que el que tu compañero se arranque Están esperándote Volvemos a la Fiscalía Después de 11 días de espera La familia tiene la esperanza de que por fin haya un fiscal en la causa Ya llevamos 11 días en total Y todavía aún no tenemos un fiscal asignado Eso ya no, no, no Nos parece ya insólito ¿Cómo es posible? Seguimos dando la posibilidad a un peduflo grande libre De que siga cometiendo la misma pechoría afuera Y no tenemos ni un fiscal adjunto Nada, no tenemos nada Me juraron que iba a mandar el porbalismo al expediente el mismo día miércoles Solamente los que recién le tienen materialmente hoy día el fiscal Nosotros no hemos vivido Por esa razón también recibe ayuda psicológica Nosotros estamos realmente yo y mi señora más preocupados, mi hijo De que le hagan el tratamiento, ¿no es cierto? El sistema de ingreso de causas Implica que siempre hay un fiscal que está de turno Con quien la policía toma contacto Y quien dispone las primeras diligencias Solamente se tomaron, se dictaron un par de diligencias Que fue la elevación, si mal no recuerdo Al servicio médico legal y una toma de declaración Que fue al padre de la víctima Y de ahí la causa quedó de stand-by Me van a llamar, me van a llamar para avisarme cual es el fiscal Que podría ser el mismo que me atendió ahora A partir de las 7 de la mañana Parte del turno telefónico de los fiscales Y ese turno consiste en... Todos los llamados que ingresan a la fiscalía ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días usted habla con Lorena Herrera fiscal de turno? Cabo, cuénteme una cosa ¿El detenido que usted tiene es mayor o menor de edad? Hay que saber trabajar en equipo Hay que saber escuchar Hay que estar atento Hay que siempre andar con todos los sentidos Porque no solo uno revisa la carpeta Y decide conforme a ella Sino que conforme a lo que escucha Ya, el paso de control de la detención Ahora Ya, nos vemos Daniel, que esté muy bien Gracias, se pasó Chao, chao Oh, aquí le va ya ¿Y yo? Igual Nos estamos viendo en la tarde Mi hija Natalia que se va a la universidad ¿Cómo es esto de compartir roles? De ser fiscal, de ser mamá Agotador porque en realidad veo súper poco a mi familia Entonces las instancias que tengo como para compartir con ellos Son solo los días libres ¿Aló? ¿Aló? Buenos días ¿Cinco de ellas me dicen que aquí no una persona fallece a padecer por acción de terceros en la comuna de Puente Alto? Ah, perfecto Mire, voy a derivar el procedimiento inmediatamente a la brigada de homicidio ¿Ya? Y para que recuerde esto mientras ellos se trasladan al lugar Vamos saliendo a la fiscalía porque tengo que llegar antes aproximadamente a las 10, 10 y media Para revisar que las carpetas que tienen que ir a la audiencia a las 12 que amplié ayer Estén en condiciones Recién llevamos dos horas del turno Le quedan 22 en la que tendrá que estar pegada al teléfono No hay detenido pero tenemos datos para llegar a ellos toda vez que... Los llamados de los procedimientos se los tiene que derivar a los fiscales especializados según el tipo de delito El fiscal Núñez es especialista en delitos violentos De acuerdo a la pena originalmente solicitada por la fiscalía Durante la mañana atiende a un día programadas de juicio oral Y por la tarde se dedica a sus causas Tengo en este momento una asignación de 260 causas más o menos Que de acuerdo a la fiscalía en la que a mí me toca trabajar Que corresponde a delitos violentos y delitos económicos Son causas complejas casi todas Porque estamos hablando de homicidios Robos con violencia, lesiones graves Que ameritan una investigación más compleja Interviene por ejemplo el servicio médico legal Los laboratorios de criminalística que analizan evidencias balísticas, etc Pero además de sus causas Semana por medio el fiscal también tiene turno de flagrancia Hola Víctor Sí, mira te estoy llamando porque tengo que dar un procedimiento Que ocurrió hoy día aproximadamente a las 12 de la tarde en la comuna de La Cisterna Díganme una cosa, el sitio del suceso en este momento ¿Quién está a cargo? ¿La BOCAR? ¿O quién está en el lugar? Por eso ahora vamos a ir al sitio del suceso A ver personalmente lo que está pasando Y dirigir el procedimiento policial Yo creo que se requiere una vocación especial para ser fiscal Por un lado hay que tener el necesario conocimiento de las leyes penales y procesales Pero también hay que tener una beta de instinto investigador Para poder vigilar la explicación Y también requiere mucha sensibilidad con las personas En la atención del público Porque es de las pocas labores de abogado Que está tan en contacto con víctimas En temas tan sensibles Esto ayudará Yo diría que la sobrecarga de trabajo es tal Que yo creo que la gente acá llega muy temprano Se va muy tarde Y pierde mucha vida familiar Este trabajo es de 24 horas al día Parece haber buenas noticias en la denuncia por violación Después de 13 días al fin tienen fiscal Pero la detención del presunto violador no es automática El fiscal pidió más pericias y exámenes Yo diría a mi hijo al Instituto Médico Legal A que le hagan el examen pericial Que es el que permite distinguir por qué delito se va a formalizar En general las investigaciones por abuso sexual o violación Son lentas de investigar Pueden llegar a tardar más de un año Incluso sin que se formalice a los agresores Lo que hace el fiscal es investigar primero Reúne la mayor cantidad de medios de prueba Y recién ahí solicita O solicita una hora de detención O una formalización Y eso también va dependiendo De la gravedad de lo denunciado Tiene cuatro años Es mi chistema Lo que nos parece extraño es que en este otro caso El mismo fiscal Herrera formalizó en menos de 48 horas Se trataba de un caso de abuso sexual No de violación No habían pericias Solo el relato de la víctima Pero para el fiscal Fue suficiente prueba Pero no es que acá se haya estado Con premura en relación A otras causas que ha sido más lento Sino que se dio por el contexto De que se hizo en flagrarcia Y había que formalizar inmediatamente Si los padres hubieran hecho una denuncia Por un momento ocurrido Dentro de 24 horas De que Carabineros toma conocimiento Y practica la detención Efectivamente La persona hubiese pasado a control de detención Y habría sido formalizado inmediatamente Y lo más probable es que se hubiera solicitado A la medida de la prisión preventiva Efectivamente Si fuera así Todos aquellos casos En los cuales los niños de Belan Durante el día Algún tipo de abuso sexual Todos los imputados estarían formalizados Y puestos a disposición del tribunal En cuanto a prisión preventiva La categórica Cada causa funciona bastante rápido Cuando hay prensa involucrada Mi hijo Va a recordar su experiencia Porque más que declarar Es con Y recordar su experiencia Esta es la tercera vez Que yo creo que los tratamientos psicológicos Que le están haciendo Con esto se derrumba Todo tipo de avance Que uno puede haber tenido Si la declaración que exige el fiscal Es contundente Se comprometió a decretar La detención del violador Si tiene dudas El caso podría ser desestimado Ahí tenemos el vidrio quebrado Directamente Ahí A ver Principalmente O sea De ahí no sería todo lo que he hecho Que se refiere al Al momento en que estos tipos Comienzan con el combo A golpear En eso se da cuenta El vigilante El vigilante comienza a disparar En el interior Los vigilantes estaban De la mampara para allá Había uno Ya Un vigilante Vamos a hablar ahora Porque aquí es un equipo Interdisciplinario Que trabaja Está el personal de la población La unidad especial de OSIX Y la BOCAR Que hace las pericias científicas Permiso Fiscal Víctor Núñez Imágenes de las cámaras Por favor Hay que tener mucho cuidado Porque hay evidencia aquí Que está fijada Y no la podemos alterar Bien ¿Usted estaba acá Al momento ocurrido Estos ocho? No, no Llegó posteriormente Ya Pero a veces ocurre Como a las 14.10 A las 14.05 ¿Qué es el que se entiende? A las 14.05 ¿Qué es el que se entiende? No, no No, no Cuatro ¿Eh? Pero usted recuerda Que eran más o menos cuatro? No, no, no Yo vi una persona Al más que estaba ahí Ya en el frente de la puerta Con el rostro cubierto No sé No se le veía la cara Bueno, aquí llegamos a Dependencia Donde se encuentran los funcionarios Que reciben los comunicados telefónicos Yo vine a verificar Lo que hice en relación con Los procedimientos Que con documentación pendiente De la forma de la tarde Y verificar también Cuántos llamados hay en línea Que pudiesen Generar un retraso En las atenciones Que estoy haciendo A los funcionarios policiales Por los procedimientos Que se ingresan A las 6.30 de la tarde La fiscal está lista Para irse a su casa Pero aún debe cumplir Más de 12 horas de turno Lo que inmediatamente Debe hacerse en el sitio Del suceso Es asegurar La evidencia Que haya quedado Por lo tanto Están los peritos En el exterior Levantando la evidencia Balística Están los peritos También en el vehículo Que encontraron Periciándolo Para levantar Cualquier evidencia biológica Que se pueda encontrar Determinar de qué vehículo Se trata Las cámaras Los testigos Que mientras más tiempo pase Es más difícil Encontrar testigos presenciales Yo doy por terminada Mi participación En este sitio Del suceso Porque se descartó La participación De los sospechosos Que tenía carabineros Se instruyó Que continuaran Los funcionarios Haciendo las diligencias Necesarias Y yo retomo Ahora mis labores normales Vuelvo a la oficina Porque obviamente Con esta salida Dejé cosas pendientes Que voy a hacer ahora Cuando vuelva Y mantengo mi turno Por este fin de semana Disponible Si ocurre otro procedimiento De aquí Hasta la noche del domingo Ahora Recién Podemos comer algo De pasada Y yo tengo que seguir Atendiendo los llamados Y ya con María Nos vemos mañana En la mañana De nuevo ¿Ya estás acostumbrado A nivel ya de vida Que tiene tu señora? Ahora? Ahora sí Nos vemos acostumbrando De poquito Porque este lugar Aquí no es un poco Un poco Duros Muy largos Sí, por eso tratamos Bueno Dile que no aguante conmigo Ella la compró Sí, sí, ella fue Imposible No, yo caché que Estás enterada en cámara No, bueno Como me voy a sentir Ya, ahora sí Principalmente porque Estoy súper cansada Porque igual el día Ha sido de alta exigencia Y sí Que nos llamó Y que seguir atendiendo ¿Aló? Sí, hablo con Norvaldo Aceituno ¿Esto en qué supermercado es? Una de las fiscales De nuestro equipo Tuve un bebé Nuestro equipo Se fue Fue armado Y ante eso Como un modo de contingencia Y para poder Afrontar adecuadamente Este periodo Todos los fiscales De la unidad Nos sobrecargamos De trabajo Y la manera que tuvimos De abordarlo Más adecuadamente Fue Haciendo Turnos de más largos días Y un turno Continuo De 24 horas Y eso Ha generado Que Las causas No puedan ser Vistas Analizadas Estudiadas Y tramitadas En muchas ocasiones Con La Gracias por la paciencia Estoy muerta No se preocupen Se preocupen Se casan Se odio ¿Cuántas horas Trabajando ya? Van a ser 20 horas ya Van a ser 20 La verdad es que Yo creo que la forma De Generar Un trabajo Que permita Satisfacer Las expectativas De todos los usuarios Pasan En gran parte Por La necesidad De mayor dotación Tanto de fiscales Como de funcionarios Ya Ricardo Lleva Cinco cirugías En esta clínica Y Su realización Ha sido Pero Increíble A más de un año De su accidente Ricardo Ya está Casi Recuperado Pero Su causa Judicial Sigue Entrampada Ya sabemos Que el plazo De investigación Está vencido Y que la fiscalía No pidió informe De lesiones Ni la revisión De la ficha clínica Si la defensa Pide cerrar la causa Esas pruebas No serán Admitidas Y Ricardo Se quedará Sin justicia Está muy claro Mi caso Muy claro O sea No hay más Que investigar Yo no puedo Esconder los 19 Pernos que tengo En mi cuerpo No pueden esconder La alcoholemia Del caballero Uno tiene que ser famoso Para que salgan las cosas rápido Entonces ¿Suelen ser tan lentas Este tipo de investigaciones? Sí No hay una Cantidad de tiempo Definida ¿Cuánto tiempo se tardó En pedir el informe No cuento Con ese dato Exactamente Lo cierto es que Los trámites pendientes Los tuvo que realizar La abogada particular De Ricardo Fue una reunión Con el fiscal titular De la causa Se le entregó oficio Para poder ir recién A la selección De médico legal Y obviamente La ficha clínica Él también La fue a buscar Esas dos diligencias Se realizaron A instancias de nosotros Y se agregaron En la carpeta investigativa ¿Qué pasa si Se cierra la causa Y hay diligencias Ni siquiera pendientes Hay diligencias Que no se han pedido Voy a referirme Específicamente Al caso concreto Porque no me corresponde Referirme hipotéticamente A situaciones Que no son del caso Así de tajante Al menos por ahora Ricardo tiene la tranquilidad De que su abogada Ha hecho las gestiones Para que los antecedentes Estén en la carpeta Solo queda esperar Que el fiscal Decida cerrar la investigación Finalmente el fiscal Emitió la orden De detención En contra de Christopher Villarroel Sebastián El tío de la víctima Nos acompaña A la casa Del supuesto violador Llegó el gran momento Llegó el gran momento Esperando de que Investigación En cualquier minuto Se haga presente Y darme el gusto De ver al tipo Salir esposado De su casa No 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 No